Hola, espero que os vaya bien. En este vídeo quería enseñaros una guajira en tono de re mayor, con la sexta en re, bajada a un tono. Ya sabes, aflojamos la sexta cuerda unas tres medias vueltas hasta que suene como la cuarta y ya con el re suena completo. Recordamos que el compás sería de doce tiempos como la bulería, rápido, pero empezando en el doce y acentuando el tres, seis, ocho, diez y el doce también. doce, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y el doce, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y el doce, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Has visto? Bueno, ponemos la cejilla en el uno y empezamos con la primera falseta que entra sin ritmo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a hacer hasta ahí. Esta falseta empieza con la cejilla en el cinco, como re. Vamos a hacer dos veces, tres, dos, cero, ligado. Eso lo vamos a hacer dos veces en la escala. Aquí el arpegio lo hacemos hasta la segunda, pero luego bajamos en el anular a la primera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, vamos con la primera falseta que viene ahora aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso que lo hemos visto antes, ese remate, se repetiría ahora aquí. Vamos a ver esta falseta aguda. 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 ¿Ok? Música ¡Gracias! Bueno, ahora vendría otra falseta Iríamos a una parte lenta Esta falseta empieza aquí ¡Gracias! Y la parte lenta sería Y empezaríamos con la primera falseta Esta parte lenta es con el Am aquí Que esto es un Re menor ¡Gracias! Ahora hacemos toda esta parte Que hemos hecho al principio Pero esta vez con ritmo Toda la falseta primera ¡Gracias! Vamos a ver este final Porque toda esta falseta es igual Hasta el estribillo este ¡Gracias! Vamos a ver estos acordes últimos Ponemos en la séptima El Re Sol Puesto así Como la sexta está bajada Un tono Se lo subimos aquí Sol La séptima Otra vez Nos venimos aquí Con el Re Menor Que también sigue siendo La séptima Con la quinta al aire Esto sería un Sol Pero con la sexta Al aire Que es en Re Que sería Re La séptima Re Bueno Aquí terminamos Espero que os haya servido Agradezco vuestros comentarios Y me gustan Y hasta la próxima Gracias 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 por ver el video.